Espacio Sonoro En lo más lindo de mi tierra colombiana, mar azul bañando blanca arena Ese paisaje solo se regala, marroquilla, santa manta y cartagena Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Cuando de mí la dicha se me aparta, voy a buscarla enseguida sin problema En la bahía que tiene Santa Marta, voy a buscarla de mi lindo magdalena Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Espacio Sonoro El mar azul es poeta y cuando es que ni ve, hace su verso de turmas y palmeras El mar se tira en la sultana del Caribe, donde se baña la mujer barralquillera Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Yo quiero ver cómo sale una estrella, yo quiero ver salir la luna llena En esa linda playa de Marbella, de la ciudad reliquia cartagena Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Espacio Sonoro Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Costeña tenía que ser, para ser tan linda y tan bella esa mujer Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Oye como tú ninguna, oye como tú no hay dos Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña No sé qué tiene la mujer de Barranquilla, en su boquita y en su forma de caminar Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Pero qué linda está esa morena, qué linda está esa trigueña Espacio Sonoro Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña No sé qué tiene la mujer de Barranquilla, en su boquita y en su forma de caminar Qué linda, es la mujer posteña, qué bella, es la tierra norteña Pero qué linda está esa morena, qué linda está esa trigueña Espacio Sonoro